Hola amigos, aquí les estoy mostrando este dendrobium, pero no para hablar de la especie, es para hablar de una plaga, los cóxidos. Estos cóxidos son unos insectos chupadores, que haga de cuenta que son como unas especies de garrapatas, que están permanentemente pegados de los troncos y de nuevos brotes y de flores, succionando savia para alimentarse. Estos cóxidos tienen una particularidad, tienen apariencia inofensiva, pero estos insectos están compuestos de un caparazón. Los adultos tienen un caparazón en forma como si fuera una tortuga, donde ningún insecticida y ningún producto es capaz de llegar al cuerpo del insecto, entonces son de muy difícil control. Dentro de ese caparazón está el insecto y están todos los huevos de la plaga. Entonces ellos se mantienen muy quietos y móviles. Cuando el adulto ya está con su caparazón, este adulto nunca se puede volver a mover. No se mueve porque el caparazón lo pega a las estructuras de la planta y no se puede mover. ¿Cómo hace para diseminarse esta plaga? Muy sencillo. Apenas los inmaduros, los estados juveniles o inmaduros del insecto, que sí son móviles, ellos salen caminando del caparazón y se van a buscar, a explorar nuevas zonas de la planta a donde colonizar. Normalmente se van a los brotes nuevos o a sus raíces. A su vez, este insecto cóxido, cuando está en estado larval o de juvenilidad o es joven, ellos segregan y tiran, segregan un líquido viscoso azucarado, el cual las hormigas les fascina ese sabor de ese líquido viscoso. Entonces todas las hormigas que están alrededor de la planta van a buscar esas segresiones o eso que secreta o que bota o que expele el insecto para ir a chupar, a comer de eso. Y por esa razón, cuando hay cóxidos, uno de los indicadores iniciales de que la plaga está presente es cuando las hojas se empiezan a volver negras o negruzcas. Esa película negra es causada por tres hongos que la hormiga trae del suelo y los va depositando en las hojas por cerca a los cóxidos porque ahí estuvieron echando esa mielecita al cual estuvieron tomando. Entonces, para su control hay varios métodos. Un método es echando un insecticida en el suelo y ese insecticida se vuelve sistémico y ese insecticida va por toda la planta y mata todo ser que esté chupando de la planta. Ese es un método que a mí no me gusta porque es un método muy agresivo y muy tóxico. Hay otro método que es un insecticida sistémico que si usted hace la aplicación con ese insecticida sistémico ese insecticida se mete dentro del sistema, pero es sistémico dentro del sistema, las hojas, ramas, raíces y todo y el insecto que esté chupando en cualquier parte de la planta se muere. Es otra estrategia química que no es muy... A mí no me gusta usarla porque sobre todo a mí me gusta un manejo ecológico y biológico. Para el control natural de esta planta, ¿yo qué tengo que hacer? Formar una película que el insecto, cuando yo lo fumigue con esa película el insecto ya no pueda respirar porque le hice una película con un aceite y con un jabón y esa película de aceite y jabón hace que el insectico se muera por asfixia, por no poder seguir respirando. Entonces, mi consejo es, por ejemplo, podemos hacer un insecticida con jabón coco de origen de coco, ustedes lo rayan y pueden utilizar 10 gramos de jabón por 20 centímetros de aceite de origen de maíz. Aceite de maíz, entonces, por litro de agua. Entonces, 10 gramos de jabón, 20 de aceite, lo revuelven en un litro de agua y coge con un aspersor y pueden fumigar las zonas afectadas. O simplemente, si tienen muy poquito, como yo tengo en esta planta, simplemente voy matando el insecto con los dedos y así evito alguna fumigación que tenga. Sin embargo, para evitar que tengamos estos problemas, es muy importante el control de malezas y las visitas permanentes al invernadero para evitar que hayan malezas y que detectemos tempranamente las plagas y así controlarlas casi que únicamente con los dedos, sin necesidad de ninguna aplicación. Amigos, espero que les haya quedado claro. Cualquier inquietud o comentario, con mucho gusto les puedo ayudar y me parece que hay métodos naturales donde podemos tener un buen control. ¡Gracias!